¿Con qué pagaré ese amor que tú me tienes? Cuando desdichado, con rumbo extraviado, tú me compraste Amado Jesús, no sé cómo agradecerte Me enseñaste a vivir y mi libertad con tu sangre pagaste Por tu amor, todavía estoy vivo Por tu amor, me sacaste del vicio Oh Señor, hoy te entrego mi vida, muchas gracias Por tu amor, yo ya no soy el mismo Amado Jesús Amado Jesús, no sé cómo agradecerte Me enseñaste a vivir y mi libertad con tu sangre pagaste Por tu amor, todavía estoy vivo Por tu amor, me sacaste del vicio Oh Señor, hoy te entrego mi vida, muchas gracias Por tu amor, todavía estoy vivo Por tu amor, me sacaste del vicio Oh Señor, hoy te entrego mi vida, muchas gracias Por tu amor, yo ya no soy el mismo